A menudo me recuerda Tu sonrisa la imagino sin miedo Invadido por la ausencia Me devora la impaciencia Me pregunto si algún día Te veré Yo sé todo de tu vida Y sin embargo No conozco ni un detalle de ti El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo sí quiero conocerte Y tú no a mí Por favor Dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida Sin anunciarte Abre la puerta Cierra los ojos Vamos a vernos Poquito a poco Dame tus manos Siente las mías Como dos cielos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas A mí Ya sé todo de tu vida Y sin embargo No conozco No conozco ni un detalle De ti Compadre Traes ahí El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy cortas Yo sí quiero conocerte Y tú no a mí Por favor Dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida Sin anunciarte Abre las puertas Cierra los ojos Vamos a vernos Poquito a poco Dame tus manos Siente las mías Como dos cielos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas Todo me recuerdas A mí Oh 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 Dale ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita introducción! Muy buenas noches Damas y caballeros Estamos como siempre felices Agradeciendo a todos ustedes Que hacen favor de conectarse Los que están viendo El estreno de este episodio Hoy jueves a las 9 de la noche Y los que lo están viendo El día que quieran A la hora que quieran Muchísimas gracias Porque todo el equipo De Ritmo de Bohemia Hace este programa Como dice Roca Hecho con el corazón Y tenemos una invitada Espectacular ¿O no, Rosy? La verdad es que yo estoy Que no me la creo Después de haber vivido Un momento de mi vida Importante Y ella siempre ahí de frente Animándome Una mujer espectacular Que ha dejado huella En la música En las generaciones De todas aquellas Que amamos el romanticismo Maestros No, claro que sí Aparte que es una excelente persona La conozco Tiene un corazonzote enorme Yo estoy sentado Al lado de ella Por eso es Claro que sí Por eso es que es Mi hermanita pequeña A ver, a ver, a ver ¿Cómo está eso? ¿Mira el parecido? Sí, sí Ahí están Son igualitos El color de piel Somos idénticos El color de piel Para mí es un gran placer Y un gran honor De veras presentar En este programa Mi querida hermanita ¡Ariana! ¡Venga! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenida! ¡De lujo! Oye, puro buen cantante Ha venido, ¿eh? ¡Qué bárbaro! No es el excepción esta noche Y hay que decir Que estamos muy agradecidos La producción Y nosotros Porque No a cualquier programa va Exactamente Se ha estado cuidando mucho Y pues ha sido muy complicado esto Y te agradecemos mucho Que te hayas tomado el tiempo Y la deferencia con nosotros Muchas gracias Con gran cariño Ustedes saben Ustedes saben que No solamente les quiero Les admiro también como artistas Y les decía hace ratito Que los artistas Que no tienen alma No son exitosos Y no los podemos catalogar Como artistas Un artista tiene que ser completo Y ser completo No es bailar Cantar No, no, no Es realmente sentir Y transmitir Y transmitir Y ustedes lo hacen Chicos Les quiero mucho ¿Y qué les puedo decir De este hombre? Que amo con todo mi corazón Que me río muchísimo con él Porque es ese estilo de hombre En la vida Que le mantiene a uno Pues riéndose No sé si a tu esposa la tienes igual Uy, carcajadas Carcajadas Sobre todo cuando me desvisto Yo voy a decir un dicho Yo ya sé aquí Están tus hijos carajos Les voy a compartir un dicho Que es de la familia Sí Hombre que te hace reír Seguro te hace gemir Ándale Te hace gemir Ah, no, bueno Pues seguro sí Todo respeto, maestro Yo sí sé a quién haces gemir Abuelita, discúlpame Por lo que acabas de escuchar No le nos hayan cargado Perdón en este folclor Permítame, por favor Nada más decir esto Yo sí sé A quién hace enojar Y a quién hace gemir Ay ¿A quién? ¿A quién nombres? No, no Aquí no se puede No se puede No, aquí sí Pero te acuerdas Con las flores en el jarrón Te acuerdas Oigan Oye Estamos empezando Sí, mi amor El programa muy bonito Y yo quiero A ver Seguir este programa Muy bonito Tomando este mezcalito De dulce demencia Ay, ay, ay Quiero invitar a alguien Muy especial Ay, Rosy Qué bonito cantas Ya lo sabemos A Pavel Que está por aquí con nosotros Pavel De dulce demencia De dulce demencia El creador De este mezcal tan rico ¿Vas, Gabriel? No, ahí viene Pavel Ahí viene Pavel ¿Están preparándonos más botellas acaso? Para que nos cuente un poquito Hace rato que los saludaba Le decía Señor dulce demencia Señor dulce demencia Ven, Pavel Que nos tiene contentos cada programa Con este mezcalito Tenemos un estudio tan grande Que se divide como en cuatro o cinco etapas Que yo creo que tardó mucho en llegar hasta acá Sí, está por ahí Ahí está, Pavel Ahí está, de regreso Ya llegó Pavel ¿Dónde estabas, Pavel? Nos tenías preocupados Te estábamos hablando y no estabas Pasa, mira Buenas noches Bienvenido, Pavel Buenas noches Vamos a sentarnos Oye, muchas gracias, Pavel Otra vez por tu visita No, gracias a ustedes por invitarnos Y por disfrutar este mezcal Dulce demencia Sí, lo disfrutamos Y la verdad es un gran proyecto A ritmo de Bohemia Creo que está llegando lejos Y algo importante que veo Es que está metiendo dos generaciones ¿No, jóvenes? Gracias, gracias Gracias, Pavel Y personas ¿Por qué te quedas viendo a ellos? No, no, bueno Digamos que la música más clásica ¿Verdad? Eso sí No, eso es muy bueno La verdad Claro que sí Y con esta estrella Sí, claro No, hombre Oye, Pavel De Yucatán Vamos A la botella Y ahorita vamos a ir tomando Poquito a poquito En la botella No, no Ricky, de hecho Más el favor, porfa Porque yo mientras quiero entregar Un reconocimiento De parte del programa Con todo cariño Para ti Porque en verdad Nos haces Pasarla muy a gusto Nos haces Tomar este mezcal Que sabe a cielo Que siempre nos reconforta Y que nos hace Estar muy felices De parte del programa Un reconocimiento A Pavel Martínez Palomares Por su extraordinaria participación En nuestro programa Con mucho cariño Con mucho cariño Muchísimas gracias Siempre para enaltecer Enaltecer un legado cultural Porque el mezcal No solo es una bebida Es un legado de Oaxaca Para el mundo Vamos, muchísimas gracias Rosy Y bueno, pues sigan disfrutando Así será Muchas gracias Y mientras tú Recibes tu diploma Nosotros Decimos Salud Salud Muy rico Yo no acostumbro a tomar Pero nomás cuando Dulce mezcal Dulce Demencia Que diga Ay caray Señora del micrófono Arianna, la primera ¿No? De una vez ¿La primera? Sí Bueno Aquí Aquí Maestro Una que estoy estrenando Mi vida de mi autoría La estrené El día 2 de abril Apenas Y bueno Apenas sí Y está en todas las plataformas Está preciosa ¿Sí te gusta? Claro que sí Se llama Mira lo que son las cosas Y se la dedico A todos los románticos Despechados Y adoloridos Que pues este Dejaron ir A ese amor de su vida O nos dejaron ir Ay caray No, no, no Más bien en este caso Dejaron Ok Un día descubrí Que no te amaba más Con una simple frase Te dejé atrás Sentía que mi historia Estaba escrita sin ti La fuerza del olvido Se adueñó de mí Mira lo que son las cosas Tú te has vuelto a enamorar Yo elegí quedarme sola Ya no hay nada que arreglar Y aunque sé que es poco el tiempo Desde el día en que no estás Cuando miro las estrellas Sé que tú no volverás Ay, qué bonito Qué fuerte pero qué bonito La vida no devuelve Lo que nunca fue Hoy que repaso todo Lo comprendo bien Las cosas siempre pasan Por alguna razón Aunque te dejen mal herido El corazón Mira lo que son las cosas Tú te has vuelto a enamorar Yo elegí quedarme sola Ya no hay nada que arreglar Y aunque sé que es poco el tiempo Y aunque sé que es poco el tiempo Desde el día en que no estás Cuando miro las estrellas Sé que tú no volverás Ay, mira lo que son las cosas Mira lo que son las cosas Tú te has vuelto a enamorar Yo elegí quedarme sola Ya no hay nada que arreglar Y aunque sé que es poco el tiempo Desde el día en que no estás Cuando miro las estrellas Sé que tú no volverás Jamás Mirar lo que son las cosas Nunca te dejé de amar Decidí buscar a otra Que me hiciera olvidar Y aunque sé que es muy difícil Que me vuelvas a aceptar Cuando miro las estrellas No te dejo de pensar Ariana de mi vida Carlitos de amor Mira lo que son las cosas Para que vean que se hizo el compositorio también ¡Ay! Esto se... ¡Qué sorpresa! ¡Qué gran sorpresa! Este anexo lo hizo una chica paisana Que vive en Mérida, Yucatán María Elisa Peón, Medina Te mando un beso Y mira, aquí tiene... Mira qué buen intérprete Cuéntanos un poquito de este anexo Porque es como que la contraparte Es la contraparte, sí Me llama y me dice ¿Sabes qué? Te tengo una contraparte de la canción Está padre Le digo, ¿sabes qué? Sí, qué padre Ya no la puedo grabar Porque está grabada ya Pero la puedo cantar Y entonces Pues quién mejor que mi Carlitos Muchas gracias ¿No? Y me lo mandó hoy en la mañana, ¿eh? Sí, sí, sí Y ahorita lo ensayamos Oye, qué bárbaro, ¿eh? Qué memoria aparte Sí, de verdad que sí le perdonas Aunque la leí, pero qué memoria Sí, lo perdón Sí, lo perdón Aunque no te agarramos Sí, lo perdonamos Sí, ya, ya, estás perdonado Sí, te vuelvo a aceptar Yo pensé que... Ay, qué bello Yo pensé que era el anexo Donde te enterraron una vez así Qué bonita canción, ¿eh? Gracias, Ricardo Está padrísima Gracias Me salió del corazón La verdad es que Yo siempre había compuesto, Carlos Pero no me había atrevido A darlas a conocer A darlas Es que así pasa Pero me has perdido La noche de anoche Ya llevo cuatro Que están en Spotify Una colaboración con Nicho Por cierto Vuelveme a querer Que va súper bien Va volando la canción La primera que lancé fue Hay que cantar Que nació en esta pandemia Es hermosa Tiene un mensaje espectacular Mira, es más bien el mensaje Porque da ánimo Porque yo quería salir De ese marasmo espantoso En donde estaba en modo terror Los primeros dos meses Y bueno, la realidad es que De esta pandemia Han salido muchas cosas buenas De los seres humanos Entonces en este caso mío Me puse a componer Y ahorita ya Ya llevamos un montón de canciones más Pronto voy a hacer un Un dueto con Yair del Plan Del grupo El Plan Con una canción mía Y bueno, estoy feliz Estoy feliz Además por estar aquí Es que sigues vigente Y sigues cantando Espectacular Eso es lo más importante Yo creo que para un artista El durar mucho tiempo Y es maravilloso Cómo está en las redes sociales Sí, claro Porque a mí me encanta Que está activa Tiene su gente Que le apoya Pero con galleta Con todo Club de fans Laurita Cervantes Que es mi manager Le está echando muchas ganas Ariana, ¿y estas composiciones Vienen de experiencias personales O no necesariamente? No necesariamente Fíjate que yo A veces me cuentan Una historia O la veo Y de pronto me nace Me nace la canción Y he hecho de Cualquier cantidad De géneros De chile y de amole Sí, sí Y de contenidos Amor, desamor Sí, de amor, desamor Hay una Hay una que Que realmente Es una gran ranchera Y este Bueno Las voy a ir dando a conocer De aquí hasta fin de año Para completar el disco Estaremos esperándolas Con mucho, mucho gusto Bueno Hoy estrené una Que se llama A veces llueve tan fuerte No es mía Es de Memo Méndez Ah, caray Es un temazazo Pero no se pueden imaginar Y mira lo que son las cosas Le agradezco muchísimo A Live Sessions A Jackser especialmente Porque es el director Y él hizo todo El video Los arreglos Este El maquillaje Todo, todo, todo Y como bien lo dijiste Hay mucha gente Alrededor de todos nosotros Eso es todo Hay angelitos Hay gente muy creativa Muy linda Y que de alguna manera Yo estoy aprovechando En este momento de la vida Después de muchos años De carrera Como tú lo sabes Porque llegar Es muy fácil Al principio Eres jovencita Eres muy bonita Eres nueva Y entonces Es ternurita Y entonces A partir de los Treinta años Empiezas a A sufrir Y Bendito sea Dios He encontrado Mucha gente Ángeles Alrededor mío Pero es porque lo vales Tienes mucho talento Ah mi amor Yo creo que aquí hay talento Para dar y regalar Y no solo eso La gente que hace favor de vernos Nos había pedido Por favor que inviten a Ariana Inviten a Ariana Y mira Eso me lo estás diciendo Para hacer No Desde Guadalajara Ahí está Siempre habíamos querido Que nos acompañaran Bueno A mi me tocó ir como tres veces Con ustedes Pero a mi Yo una vez creo que falté De las que fuiste Una de Porque no sé por qué Una vez no estabas ¿Por qué te fuiste? Me mandaste a trabajar Oye ¿Quién vas? No pues Primero las damas Primero las damas Siempre Yo solitita Sí por favor O invitamos a la maestra Venga sí Como quiera Vamos a cantar Ariana Tú y yo Vamos Además ¿Qué voz de esta muchacha? ¿Te acuerdas? Ternurita De las grandes voces De TV de noche Claro que sí Y ahí estaba yo de jurado Fuiste mi juez Justiciera Fui una juez Que Que captó inmediatamente El talento de Rosy Y dije No bueno Es que esta chica Canta todo Y mírala Pues claro Digo Ahí está Triunfando A ver Venga de ahí Venga Sorpresa A ver Ay amor Como dijera mi perra Chihuahueña Ay 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 No quiero Ni volver A oír Tu nombre Ay Yo no quiero Ni saber A dónde vas Así me lo dijiste Aquella noche Aquella negra noche De mi mar Si yo te hubiera dicho No te vayas Qué triste Me esperaba El porvenir Eso hazme Segunda Si yo te hubiera dicho No me dejes Mi propio corazón Se iba a reír Y ahora sí Venga Por eso Por eso Por eso Fue Que me viste tan tranquila Caminar Serenamente Bajo un cielo Bajo un cielo Más que azul Después Ya ves Me arrastré hasta donde pude Terminé llorando a mar Donde no me vieras tú Mi bárbaro Si yo te hubiera dicho No te vayas Qué triste Me esperaba El porvenir Si yo te hubiera dicho No te vayas Mi propio corazón Se iba Se iba Se iba A reír Se iba a reír Qué grandes voces Bonita canción Grábenla 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 juntas Qué bonito dueto Qué bonito dueto No es chile Pero cómo arde Como pica Cómo arde Cómo todo Yo siempre que estoy En medio de dos Cantantes tan Tan maravillosas Y me hacen como un Surround Aquí me quedo Como con los pelitos Parados Mira se te ve Se te ve El ensalpa Shakiras que le llaman No, qué bonita canción No estás durmiendo Estoy disfrutando la canción Siempre haces todo Menos cantar Cántanos Cántanos algo Cántanos Aunque se me enojen Mis regias Estás durmiendo A ver maestros Mira que Los piratas hicieron Favor de sacar Un tema bien bonito Y aparte Creo que este tema Lo grabó mi compadre Alguna vez Creo Estoy casi seguro ¿Te ves? Un bolero Los piratas del bolero Y salud Salud piratita Me tienes tonto Mi amor Y tú lo sabes Llevo cocido Tu olor Te llevo Por todas partes Y es que no sé Qué le pasa A tu mirada Vivo enredado En tu piel Tu telaraña Fíjate Me tienes tonto Mi amor Y me cabreo Cuando te quiero Reñir Y me besas Y ya no puedo No soy el mismo De ayer ¿Quién lo diría? Yo era tu dueño Y señor Ahora tu espía Y es que estoy Encadenado A tu pie Y a tu cuerpo Sobre mi cama Encadenado Al placer Que comienza A caer Tu falda Mi compañera Mi compañera De prisión Mi carcelera Vaya que canta bonito Ese muchacho Te dije Qué bonito Qué bueno que lo trajo maestro Me tienes tonto mi amor Y no es extraño ¿Quieres cantar, compadre? Estoy sembrado de ti De besos Y de cegallo Y es que no puedo escapar A tus caricias Mezcla de piedra y mujer Piel de novicia Y es que estoy Encadenado a tu piel Y a tu cuerpo Sobre mi cama Encadenado Al placer Que comienza A caer Tu falda Mi compañera De prisión Mi carcelera Encadenado Encadenado A tu piel Y a tu cuerpo Sobre mi cama Encadenado Encadenado Al placer Al placer Que comienza A caer Tu falda Mi compañera De prisión Mi carcelera Mi carcelera Tan lejos Me fui a grabar esto Tan lejos de ti Y ahí estrenó un tema Del maestro manzanero Que se llama Me prometo a mí mismo En este disco Brecioso Gracias Piratas C Por ponerse ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay sí! Un abrazo a los piratas Un aplauso Y lo mejor de los piratas Es que no cobran Sí, fíjate ¡Qué padre! No cobran No toman No comen Compadre No, son una chulada Y ya no contagian Porque ya tienen la vacuna Son ideales Ya van a ver más Te va compadre Sí, sí maestro Ah, vamos a recordar Mira Ariana fue de las pioneras Del Oti A ver ¿Sí o no? Del Oti Del Oti Del Festival Nomás no te oyen sin micrófono Bueno, de las más representativas Perdón Estuve los últimos cinco años Del Festival Disculpa Porque pioneros son los que inician Sí, sí, sí No, por eso La cagué Ya me está matando este hombre Ya me está No, pioneros es el cuervo Pioneros es el cuervo No, la verdad sí Porque sí estuvieron Lo que pasa es que duró muchos años Ah, ¿de verás? Esta canción ganó El Festival Oti 1990 O sea, te tiraste a matar El último De Pedro Alberto Cárdenas Y Francisco Curiel En paz descansen los dos Gracias a este bolero Mis hijos y yo comemos Tres veces al día Hasta seis a veces Mira Si comen bien Traté de encontrar La frase ideal Que al fin Te pudiera explicar El miedo que tengo De hablarte De todos los sueños Que habitan En mi Soledad Y pensé cantarte Un Un Bolero Venga Ahí se aplaude siempre Ven Que esta noche Vimos Va a romper El silencio Como la espuma Como la espuma Rompe las rocas El mar Las rocas Ven Que esta noche Será de te quiero A te quiero Es tan excitante Como el compás De un Morero Luz del poeta Que ahora Me ayuda A decir Que es Tan sencillo Gritar Por el alma Te quiero Es como Mirarte Mientras te canto Un Morero Primer lugar Nacional Primer lugar Internacional Sí En la OK De 1990 Así es Cuando nació Carlita Que está por ahí Ella nació El primero de octubre Del 90 ¿Y cuándo fue el concurso? Una de las productoras ¿No? Tú eres la productora El primero de octubre Nace Carla Y trae la torta Bajo el brazo Primero de noviembre Ganó el Nacional Y primero de diciembre Ganó la Internacional Fiesta Ay Carlito Es que dije Las rocas Porque tú eras roca Como eres tú Vamos a romper Las rocas del mar Las rocas del mar Oye Pero qué buena suerte Nos trajo Carla Bendito sea Dios Ahora veo todo Es nuestra productora Carlita Por eso ya no quiso Volver a tener más hijos ¿Cómo no? Mira Hijas 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 Bueno Es que Yo iba a decir hijas Pero me salió hijos No sé Pero tiene obviamente Otro Carlos número 2 Pero fíjate que Cuando nace PPG Graba un disco Fenomenal Que nos costó 30 mil pesos Y que se llamaba La época de los boleros De los tríos Perdón Y ese disco Es el que Después de que grabé De José José Es el disco que más he vendido Fíjate Bendito sea Dios Y costó 30 mil pesos Y mi compadre Nacho Morales Que lo conociste muy bien Me dijo Me acabas de salvar De la quiebra De este disco Fíjate Bendito sea Dios Así que tengo dos hijos Maravillosos Bendito sea Dios Un aplauso ¿Sabes? ¿Sabes que aparte De que son maravillosos Y talentosos Considero Acabas de decir Algo muy importante Las canciones Tienen que tener Un sustento Muchas veces No es el gran arreglo O no es El desperdicio Del dinero O el derroche Del dinero El que hace el éxito Entonces ahí está La energía Está la suerte Está que caigas En el momento justo Con la canción correcta Que todo esté a tu favor Y las energías Y todo ¿No? Para que Yo creo que todo está ahorita A favor de que nos cantes Otra canción De la que trajiste preparada Si tú quieres Claro Yo sí te quiero De plano Claro que sí Con mucho cariño Claro que sí Esta ¿Me paro para cantarla? Lo que quieras O tú quieras O ya estoy parada No, lo que tú quieras ¿Quieres cantarla aquí? ¿Aquí puede cantarla? Sí ¿De veras? Sí, es tu casa ¿Es mi casa? Nos paramos contigo Por supuesto Muchísimas gracias No, voy a cantarla de Coros aquí atrás Hay que cantar Sí Bueno, pues esta canción Nació varias veces Esta noche En este programa Y ahora sí Para todos ustedes ¡Ánimo! Venga, de Buscado la verdad Imposible de encontrar Pasa el tiempo Ya lo ves No se puede detener Cómo hacer para volver Sin mucho que recuperar Sin mucho que recuperar Pero tengo que entender Que no es hora de llorar Que no es hora de llorar Resguardar Resguardada y sin amor La experiencia que adquirí Buena o mala me sirvió Puse todo en su lugar Abrí el alma y la razón Abri el alma y la razón Resguardé mi libertad Pero no mi corazón No, 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 no No, 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 no Si voy a caer ¡Venga! ¡Alegrita! Á fra... Ya no quiero perseguir a esa fama efimera Ya no tengo que sufrir, solo tengo que cantar Hay que cantar, cantar, cantar Hay que reír, reír, reír Hay que bailar, bailar, bailar sin parar Vamos Hay que cantar, cantar, cantar Hay que reír, reír, reír Hay que bailar, bailar, bailar sin parar Hay que cantar, cantar, cantar Hay que reír, reír, reír Hay que bailar, bailar, bailar sin parar Hay que cantar, cantar, cantar Pero qué bárbaro, qué buena canción escribiste Es tuya, Ana, ¿eh? Qué bonito Qué buena canción escribiste, Ariadna Dijiste que era para ponernos contentos y me puse contento Quiero cantar, bailar, reír Eso se trata la vida Con toda esa energía, ¿qué? ¿Qué sigue? Mira, me puso tan feliz ¿Tienes que estar aquí? Me puso tan feliz escuchar esa de bailar, reír, cantar Sin parar Que yo creo que gracias a Ariadna llegó el momento de prepararle una bebida espectacular Ya tengo ahí sus bebidas, muchachos Ahora sí que como agua para el chocolate, mi amor, mira Vámonos Así se bate en mi tierra Te quiero presentar esto, Ariadna Mérida, mi vida, te amo, Yucatán Te quiero presentar esto Mira qué bonito producto Esto ya viene aquí Lo abres Trae dos vomitos mágicos Un shot expreso de altísima calidad Esto ya está permitido Ya, claro ¿Ah, sí? ¿En serio? Claro Y esto es licor Un licor bien rico de corajillo Oye, y no me lo puedo llevar a mi casa y me lo oído Mira, fíjate Corajillo Se le pone también Mira, se le pone hielo, harto hielo a su vomito Pero harto, porque si no, no sale Eso es muy importante, tener hielo Uno, dos ¿De dónde viene esta bebida? Tres Esto fue hecho en la Perla Tapatía En la Perla Tapatía Besos a mi Guadalajara, querido Encina Encina Y luego el shot de licor Corajillo Así como lo está haciendo mi compadre Esto Completito se lo debe uno de poner Para que haga Ahora sí Y lo tapa uno Su jingle, maestro Mira, aquí, mira Túbatelo, túbatelo Así Corajillo Corajillo Ya llegó Mira Hay que shakearlo bien Corajillo Para que se enfríe bonito Corajillo Corajillo Ya llegó Y Vamos a ver si nos quedó bien A ver Vamos a ver si nos quedó bien Porque hay que shakearlo bien rico Cuando lo destapas Si sale con la espuma Ahí está, miren Ahí está Preparado Son unos profesionales Con escubita Como debe de ser Salud 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 Gracias a mis amigos De Auténtico Corajillo Que hacen favor de engalanar también Esta bohemia Con esta bebida tan deliciosa Qué rico Su aroma De verdad Te comparto Qué lindo Qué decente Gracias por cantar y bailar Este tema que ya es escrito Corajillo Por Carlos Cuevas Corajillo Rodrigo Cuevas Corajillo Rosy Arango Corajillo 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 si Rosy y Ariana vuelven a hacer un tema juntos vamos a cantar la gata seré la gata órale que temazo Carlitos los piratas yo nunca le he cantado no le dicen piratas por nada en el cantaoque son unos buenazos bueno, nada más en el cantaoque la he cantado esto es así cantaoque cantaoque mira, todo se sabe caray ay, Ariana ay, que bonito amor tranquilo, no te voy a molestar mi suerte estaba echada ya lo ves y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente amor lo nuestro solo fue casualidad la misma hora el mismo que me va no temas, no hay cuidado no te culpo del pasado ya lo ves la vida es así tú te vas tú te vas y yo me quedo aquí hoy sí, Arango hoy sí les pagaste compadre y en dólares amor amor lo sé no digas nada de verdad si ves alguna lágrima perdón yo sé que no has querido hacer llorar aunque has querido amor amor si alguna vez nos vemos por ahí invítame un café y hazme el amor y si yo vuelvo a verte ojalá que tenga suerte ya lo ves la vida es así tú te vas y yo me quedo aquí yo me da y ya no seré tuya seré la gana veré como la lluvia ya lo ves la vida es así tú te vas y yo me quedo aquí y yo veré y ya no seré tuya seré la gana veré como la lluvia y me haullaré por ti por ti, por ti, por ti, por ti me haullaré me haullaré me haullaré por ti que has dejado de amarme y no sientes besarme lloro con tres que has dejado de amarme yo lo comprendo yo lo comprendo que de mí te cansaste que otro amor encontraste yo lo comprendo porque todo en la vida aunque sé que lastima lo que empieza termina y no tengo derecho de engrillarte a mi lecho aunque sangre mi herida haces bien el marcharte para que complicarte yo lo comprendo yo lo comprendo sé feliz en tu anhelo si cambiaste de cielo yo lo comprendo pero como le explico a mi corazón cuando extrañé en las noches tu piel tu voz y latiendo te escuché por qué razón tú de mí te alejaste pero como le explico a mi corazón vi vergüenza de verte con otro amor que te dio lo que ya no te diera yo que fue eso que fallé como amante era un cheque raquítico sin fotos eso que llaman amor mi corazón lo sintió no más contigo no más contigo a nadie puedo querer con nadie puedo yo estar no más contigo quiero que vuelvas a mí yo necesito de ti es tan difícil vivir sin tu cariño sígueme compadre sígueme ven a calmar mi dolor ¡Arriba! ven a mis noches de amor y quiero sentirte otra vez como la última vez no más contigo el rey del bolero el rey del bolero Carlos Cueva ¡Venga! ay amor no la sabemos todos esta Una canción muy antigua, pero muy bonita Voy viviendo ya de tus mentiras, Ariadna Sé que tu cariño no es sincero Sé que mientes al besar y mientes al decir Te quiero Me conformo porque sé que pago mi maldad de ayer Siempre fui llevada por la manada Es por eso que te quiero tanto Mas si das a mi vivir la dicha con tu amor fingido Ay, miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz ¡Vámonos! ¡Aleluya! ¡Y qué pasa! ¡La vida es solo una mentira! ¡Feliz! 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 Eso es la bohemia Por eso se llama ritmo de bohemia esto ¿O no, compadre? A gusto, sabroso Cantando todos Oigan, pero algo que sí que tenemos que decir a todo el público Que sí, pueden hacer su bohemia, pueden cantar, pueden estar felices Pero no bajen la guardia Sí, no bajen la guardia No antros porque desafortunadamente los antros están cara a cara Estamos expeliendo partículas Y es obvio que puede haber una tercera ola Así que no bajen la guardia Escuchen, por favor ¿Qué ibas a decir? ¿Tú cantándole a la señora? Echándome todas tus baterías Ya estamos vacunados, compadre Eso sí Ya son las mismas bacterias Tienen que saber que la producción de ritmo de bohemia Nos hace pruebas a nosotros Para saber que estamos bien Yo lo sé, por eso vine Porque sé que hay aquí una gran, gran preocupación Responsabilidad Y responsabilidad, exactamente Pero también dentro de esa necesidad De este azote que vino a ser la pandemia Para todo el mundo fue terrible También gracias a esa pandemia Pues la necesidad y urgencia De estar en contacto con el público Llevó a la creación de este programa de ritmo de bohemia Por eso nos cuidamos tanto Pero también para estar cerca de la gente Que se cuida, que está en sus casas Y otra cosa que para México también es muy importante Es reactivar poco a poco la economía Hay comunidades que necesitan Que vayamos y hagamos turismo de carretera Hay necesidad de comer, de vivir, de cuidarnos Sí, que la salud es prioridad Pero tenemos que poco a poco Con nuestro cubrebocas, sana distancia ¿Estás de acuerdo, mi Rosy? De reactivarnos Que podemos hacer muchas cosas Salir, convivir Claro Pero teniendo cuidados Pero bien protegidos Claro que sí No olvidándose que tenemos que guardar una distancia Que tenemos que de alguna forma Permanecer con ese tapabocas Por mucho tiempo más Así que bueno Así es Ahora sí que como los boleros El cubrebocas llegó para quedarse Para quedarse Así es Claro Y también llegó para quedarse Manjar Coyoacán ¡No! ¡Ya vamos a comer! ¡Lore, Lore, Lore! ¡Lore, Lore, Lore! ¡Lore, Lore! ¡Lore, Lore! Aguas que ahí viene Lore Hola, chicos Mi Lore Direcrito de Guadalajara Con estas delicias Manjar Coyoacán Claro que sí Rosy, Charlie Ro, Richie Nuestra Ariadna Eso Mira, traemos una botanita Esos son unos frituras de camote Con un toque de pimienta, limón y sal Y unos nachos con queso Gouda Y bañados con una salsa deliciosa verde ¡Qué rico! Ya, por favor, adelante Estos son una delicia Dinos, ¿dónde está ubicado Manjar Coyoacán? Estamos en Avenida México, 215, Colonia del Carmen, Coyoacán Perdón, Coyoacán Frente a los viveros de Coyoacán, Rosy Y estamos de viernes a domingo De ocho y media de la mañana a seis de la tarde Podemos ir en familia Después de ir a los viveros, disfrutar Abren entonces Muy tempranito Desayuno, comida ¡Riquísimo, riquísimo! ¡Qué sorpresa! Delicioso ¡Delicioso! ¿Pero qué sorpresa nos tienes? Recomendadísimo ¿Qué qué? Sorpresita traes para nosotros ¡Ah, claro! Claro que sí Y tenemos una sorpresa para todas las personas ¿Cuál es? Que vayan Que vayan de parte del programa de Arritmo de Bohemia ¿Y la sorpresa cuál es? Ya no te comas mis papas Un descuento Un descuento Si van de parte del programa de Arritmo de Bohemia O sea, que ya saben A comer rico Con descuento Y los van a tratar con mucho corazón Comunidad vegana Hay un menú vegano para que puedan asistir Allá nos vemos Yo el lunes Yo voy a poner a dieta Lunes sin carne Un día a la semana Y Manjar Coyoacán tiene la opción ¿Tú nos vas a hacer el menú? La chef ya tiene en Manjar su... Pero para los que vivimos fuera Órale Venga Perfecto Un aplauso para la chef ¡Lorena, Lore! ¡Lorena, gracias! Muchas gracias Manjar Coyoacán Te lo paso A ver, dices No te comas mis papas ¡Eh, ya dejen ese plato es mío! Que está muy bueno Respeten, por favor Oigan Pero la noche Ay, y con ese mezcalito Y los estos crudites Ah, no son crudites Frituras de... La noche no termina Mi querida Ariana Mi querido compadre ¿O es que estoy comiendo una papa tan deliciosa? No es papa Escamote ¿No escamote? Sí, maestro Escamote, ¿no? La noche Todavía tiene más sorpresas Para la gente Que está En cualquier lugar del mundo Sintonizando este canal de YouTube Porque tenemos Otro invitado, compadre ¡Ah, caray! Y viene a cantarnos De la tierra choca ¿Sí? Vamos a recibir... De Tabasco para el mundo De Tabasco para el mundo Un aplauso para Jesús ¡Venga! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, Jesús! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienganche! Disculpa el tiradero ¿Cómo están? ¿Qué chuchito? Muy bien Desde que eras chavito Yo te sigo Muy bien, muy contento También lo conozco hace mucho tiempo Ya probé el mezcal Y está muy bueno, ¿eh? ¿Sí o no? ¡Aquí todo! ¿Aquí vas a hacer que tomate? Siéntate, estás en casa Siéntate Tenemos un... Muchas gracias Jesús La madrina que tienes De este programa Que es la señora Y para esta Diana Jesús Bueno, te voy a decir Tenemos el mismo dentista Fíjate Imagínate Imagínate Ahí fue donde nos conocimos Hace un par de... Con Luisito Colmenares Conocí a la maestra Ay no, ay no Arianna Y de verdad Bájale, bájale Siempre encantadora Siempre hermosa Y mejor que nunca La verdad Gracias Jesús Gracias Encantada de volver a verte Igualmente Y verte completamente Realizado Cantando muy bien Muchas gracias Muchas felicidades Pues ahí estamos Picando piedra Buscando oportunidades Yo me siento muy contento De estar entre grandes En esta mesa En este sillón Yo estoy muy feliz Y te lo dije Hace rato maestro Gracias por la oportunidad Porque soy un chavo Que me ha costado Mucho trabajo Subir los escalones Que he subido Y para mí Este programa Y estar con ustedes Que son grandes Talentosos Es un honor Es un honor Aparte es un chico Que no le alcanzó Para los pantalones Se me rompieron Jesús Jesús viene de Real Para quienes nos están viendo A veces mi papá También usa Jesús Sí Hoy vino Es que hace calor Hoy Déjenme contarle Un poco A nuestro público Si es que Algunos de ustedes No conocen Es un chamaco Que ha caminado Con muchas ganas Haciendo con mucho amor Cantar La música Que su vida Viene de Tabasco Ha participado En dos realities Y bueno Ahorita anda Anda estrenando Una canción De un gran compositor Y para nosotros La verdad Es una dicha Pues que este espacio Sirva para Arroparte Y que vengas aquí A cantar Porque es tu casa Y te voy a decir La verdad Estás rayado Porque teniendo a Ariana aquí Teniendo aquí Al maestro Carlos Ya Roca Y Ricardo y yo Nomás estamos haciendo Mientras él pique piedra Y no Roca Jesús Pero en este programa No se viene a hablar Se viene a cantar Y queremos escuchar de cantar Oiga Me regalan un poquito Para el mundo Ahí está tu mezcal Salud pues Para que se me abra Dulce demencia Venga 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 Cántala conmigo Que te la sabes Mi amor Venga Yo soy como nube viajera Que va por distintos caminos Haciendo con otras mujeres Lo mismo que hiciste conmigo Lo mismo que hiciste conmigo Llevando en el alma una pena Cargando la cruz Cargando la cruz de tu olvido Un tiempo yo fui muy dichoso Gozando de muchos placeres No más por no ser cauteloso Que hay entre tus falsos quereres Y todo por no ser mañoso Por no investigar Como eres Tú sabes que no soy de piedra Que yo sí quisiera Decar y de quererte Mas cuando me tomo un tequila Ay, voy enseguida Con ganas de verte Y entonces me siento un hilato Y grito borracho Que yo soy muy hombre Mentira te sigo queriendo Me duermo diciendo Mil veces tu nombre De Macuspana para el mundo De Macuspana para el mundo De Macuspana para el mundo Un tiempo yo fui muy dichoso Gozando de muchos placeres No más por no ser cauteloso Que hay entre tus falsos quereres Y todo por no ser mañoso Por no investigar Como eres Tú sabes que no soy de piedra Que yo sí quisiera Decar y de quererte Mas cuando me tomo un tequila Ay, voy enseguida Con ganas de verte Y entonces me siento un hilato Y grito borracho Que yo soy muy hombre Mentira te sigo queriendo Me duermo diciendo Me duermo diciendo ¡Qué cosa, chamarrito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosa! Mil veces Tu nombre Y mil veces más Gran canción del maestro Carlos Macías Gracias, maestro Es de Carlos Macías Estuvo hace poco O va a estar Carlos Venga, me acuerdo Pues qué gusto tenerte aquí Bienvenido, bienvenido La verdad para nosotros Es un honor Escuchar tu voz Tenerte en casa Que cantes tan bonito Supongo que así lo haces Con cualquier compositor Y a mí me da mucho gusto Que estés aquí En el ritmo de Bohemia Con la venia De nuestro maestro El rey del bolero Para nosotros es un placer Siempre tener Nuevos talentos Y talentos buenos Porque no es lo mismo Tener nuevos talentos Pero que Chafas Nombres Mira O talentos Total que aquí se puede decir De todo Nombres, apellidos Todo Oye, aprovechando Que estás aquí con nosotros Quiero invitaros a jugar Un jueguito Venga, venga Vamos a jugar Es un jueguito Bastante divertido El que pierdas Echa un shot completo Claro, venga Por supuesto Más Venga, más Tú ya te echaste Hasta el mío, Jesús Perdóname Voy a saber tu secreto No sé dónde puse el mío No, hombre, agárrate Voy a agarrar Para que no se nos pegue nada Voy a saber tu secreto Tómatelo todo A ver Déjame ver Inocente Es tremenda No, sí Ya, me enteré Eso ya lo sabíamos Eso ya lo sabían Inocente, pobre amigo Inocente Te pareces tanto a mí Ah, me toca con mi hermanita Equipo 2 Bueno, ya la gente Que nos está viendo en casa Ya lo conoce Pero les voy a explicar Aquí el jueguito Somos dos equipos Tenemos tarjetas aquí Que tienen nombres De cantantes La persona que está jugando En ese momento Se pone la tarjeta Aquí en la frente Y los otros compañeros Tienen que cantar Y tú tienes que adivinar Quién está aquí En esta tarjeta ¿Estamos de acuerdo? Perfecto 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 Empezamos a este lado Bueno, si tú me permites Hagan equipo Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis No, nosotros somos tres Nosotros tres Ahí está Es más, no te les acerques Pon los perdedores Y tú adivinas A ver Jesús Ponte pila Ponte pila Porque si no No vuelves a venir No vuelves a venir Que me la pongo Y tú tienes que cantar Una canción De quien esté aquí Y yo tengo que adivinar Ok ¿El nombre del intérprete o qué? Ahí está el nombre del intérprete Y hay que cantar Nada te llevarás Muy fácil Aunque sea el otro equipo Sí le aplaudo Uy, no, esa ni yo No, no, yo no No, la que sigue Porque esa sí No manches A ver Este Venga, venga Roca Venga Roca Y me criticaste a mí Después de las dos Si alguna escuela De que no se sabe De niña Venga, el que sigue No ¿Quién? Este Ah Este Sí me la sé Pero no me acuerdo Esta, esta Cinco Otro Qué poca Qué malos compañeros Qué malos compañeros Qué poca madre No, la neta sí Estela Núñez Estela Núñez era Estela Núñez Sí A ver, la que sigue ¿Era Estela Núñez? Sí Y por qué no se acuerdan No se acuerdan de la canción ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es maestro? Ah Sí, la ventana Es la del Yuri La del Yuri La que canta Yuri ¿Qué es maestro? ¿Qué es maestro? ¿Qué es maestro? Se acabó, se acabó No, la sabemos Y cambio Y va a ser Pero primero chupa tantito No, no, no Déjalo Me van a emborrachar Se va Va a fluir Y aparte dan de cenar Bien rico Bueno, está bien Mira, le queda bien poquito Al trago de mi amiga Porque era el mío Uy, no Me gustó Me gustó Los más profundos Es natural y no te culpo Así les pasa Venga, ahora sí a jugar Dulce Demencia Su madre Tiempo Voy a bailar Suavecito 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 ¿Quiénes? ¿Quiénes? La una león Eso, venga La que sigue La que sigue La que sigue Por el tiempo Ustedes, tres, dos, uno Ay Este A ver Este A ver Hay tantas canciones No, no, ayúden Ayúden, a ver Ah, ya sé cuál Ah, sí La botella Si te digo lo que fuiste Un ingrato Margarita Venga, venga Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Gracias Eso es de equipo Ay, oye Porque fuerte no soy Y tocame Venga, venga Bien, bien, bien Ah, caray Te digo Somos mentiras Vete, ahora quiero que me entiendas ¿Por qué? Oye, oye Te digo que yo sí veo Si así viene el pescale Por ti Por ti No, no, no Este, el cieguito Ya venimos Sí, sí Calimba Calimba No 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 Concéntrate Tiempo Tiempo Andremo Cheli Esta no valió Pero igual creo que ya nos ganaron Bueno, pero creo que ganamos ¿Va a haber la segunda ronda? ¿Quién ganó? A ver, ¿y qué le van a dar al que? ¿Qué le van a dar un trago? Jesús, pásame Jesús, pásame tus bravos Estas son las buenas, ¿ok? Vamos, tiempo Venga Tiempo Una, dos, tres A este Este Hasta que vuelvas Ay, Arturo Castro Detengo el tiempo El hermano El primer El primer El primer Tu recuerdo Hasta que vuelvas Junto a mis ojos Arturo, ¿no? Es Castro, pero el otro Castro ¡Cambio, cambio! ¡Cambio, Alberto! Aquí nos ayudaron también Venga A este María María Es de Felipe No, no Este Inter Hoy tu rumbo es tu mundo Imelda Milen ¡Eso! Es decir, díganme así Inter Venga, venga Este Ah, este Nunca ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? ¡Feliz Navidad! Siguiente, siguiente Mi guitarra Dulcemente Este 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 Es casi una experiencia religiosa Ya, que se la hace Que resucitó si me tocas Hijo de un gran famoso Que ya cambió Español Español Cuatro Tres Dos No puede ver Como un ave que retorna a su vida Tiempo Oye, no se va, ¿eh? Voy a quejarme con la Secretaría de Gobernación Cierto que vamos a ganar Ay, qué horror Tendrían que hacerla muy mal para perder, la verdad No, ya, creo que ya vamos ganando Venga, vamos ganando Sí, la verdad, creo que sí Venga ¿Quieres tú intentarlo? Mira, lo bueno es que el shot no lo vamos a hacer a nosotros, no ellos Va Pero también tú, los dos tenemos que cantar, ¿eh? Una Una Perdón que les dé la espalda Ponte almeja Tres No sé qué pasa que no puedo bailar Bambón 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 Cambio, cambio ya Bambé aquí Bambé aquí Bambón 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 Te estás poniendo nerviosa Es buenísima, es buenísima Hay amores extraños que Se fue, se fue Bien, bien, bien Esto sí vale, esto sí Bien, bien Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz De esas horas No vea, no vea, no vea Ay, qué foca madre Eso se llama trampa Soy súper trampa Tampa Y después el amor De tu sonrisa Angélica Sí, claro Plural Ya se vale Los Castro Plural Tiempo, tiempo Ya ganamos Ya ganamos Ya ganamos Nosotros A ver, ¿qué se van a ganar los que ganaron? Los que ganaron se van a ganar Nuestro amistad Nuestro cariño Nuestro amor Este se cantaba una ranchera Pero ni así quiere cantar una ranchera Fue tiempo Fue tiempo Ahorita les canto una ranchera Todavía hay tiempo, mira Ahí está diciendo Ya ganamos No, pero mira No ganaron ya Ya ganamos Gracias Como siempre Me da mucha pena Me da mucha pena Pero Rosy Ahora que está Jesús con nosotros Pero Es ganador Rosy y yo Rosy Jesús Y su servidor Ganamos Como siempre ganamos En este programa Nosotros como Belinda Qué presumido Bueno, yo estoy chupando Súbele dos tonos Y vamos a hicernos esa canción Que se la va a cantar todo el mundo ¿Cuál? Esta No quiero verte llorar No quiero verte las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de Oye, si me lo permite Voy a invitar al director De este programa Que casi Vente, vente, vente Venga, cari Amigo No quiero verte sufrir Bien, ayalo, bien nacido Que mi trabajo da criarlo, chihuahua No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Juré ser solo de ti Si no encontraste Ternura en mi alma Si solo pena Te causo yo Venga Me voy mi vida De tu presencia Aunque me duele En el corazón Yo siempre fui Lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Venga, hijo de tigre Y agradezco y feliz Te di en la vida Mi por vida Que es para mí Sí, señor Bésalo No, bueno Qué noche Qué noche Para que vean Qué hijos hago, eh Nos quedamos parados Nos haces muy bien, muchachos Pónganse abusadas Qué hijos hago El gas Oye, y aún con mi edad Oye, ¿lo estás presumiendo o qué, tío? 25 25 28 Salud El hombre tiene la edad de la mujer que acaricia, acuérdate de eso Oye, esa no la has cantado en ese programa, ¿verdad, compadre? Sí, la canté, pero si la vuelvo No, vamos a cantar otro, vamos a cantar todos Algo de Algo sencillo, de María Grieber Venga Oye, ¿por qué no cantamos algo de De este No, no, no De esta mujer maravillosa La de Que seas feliz Ah, Consuelo Consuelo Consuelito Esa Consuelito Además, ¿saben qué? A mí me impacta mucho esa canción Porque se la canta Al esposo Cuando ella descubre Que le es infiel Y entonces Muy elegantemente Le lleva la partitura A él Y le dice Te doy la libertad Y aquí está esto Y nace esta canción Me parece que es una maravilla Vamos a cantarla todo Tan finamente Que se la hizo A ver, Rosy, búscanola Por favor Con harta categoría Pero nomás esas grandes compositoras Sí, qué barbaridad Y lo más triste es que si tú pones en el buscador Que seas feliz Aparece el nombre del intérprete Y no de nuestra Gran, gran Consuelito ¿Saben qué? Hay que decirle al público Y a los nuevos cantantes Que siempre nombren a los compositores Porque luego dicen La canción de Luis Miguel Yo sí lo nombré La canción de Luis Miguel Y lo diste Al maestro Carlos Macías Por haberme dado Es que es importante el crédito Para tu diseño Es lo que nos enseñó El maestro Manzanero Y es lo que todos debemos de seguir Así es Así es Está baja, ¿no? Para ellas Que seas feliz 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 No, no, no Es tu Suela No, no, carritos Espérame En vuestro Ahí va, va, va Que seas feliz 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 Es todo lo que pido A nuestra despedida No pudo ser Después de haberte amado tanto Por todas esas cosas tan absurdas De la vida Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés Al fin que ya no es Quedamos como amigos Y en vez de recibirte con regruyes Y con llantos Quiero que te quise tanto Quiero que seas feliz 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 Y ya si no vuelves Pues es que eres muy Conejo Pelado Muy conejo Seguro no volvió, ¿eh? Seguro Así pasa Mariano Rivera Conde Claro Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés Al fin que ya no ves Quedamos como amigos Y en vez de despedirnos Y en vez de despedirnos Con reproches Y con llanto Quiero que te quise tanto Quiero que seas feliz Feliz Venga Ay, Ariana, qué bonito que nos hiciste traer a la maestra aquí A la gran Consuelo Velázquez Entonces Entonces vamos a seguir Traes otra canción preparada, ¿verdad? Traes otra canción preparada Traigo otra canción que es del mismo compositor, el maestro Carlos Macías Ajá Es mi próximo sencillo Estoy muy emocionado porque esta canción ya se quedó en la novela de Fuego Ardiente Y estoy muy emocionado por eso Ah, qué bonito Y para mí es un honor Próximamente en todas las plataformas digitales Ya voy a grabar el sencillo El video Que vienen unas personalidades súper padres en mi video Y estoy muy contento por eso Ricardo Rossi Ricardo Carlitos Exacto ¿Qué más? No se lo pierdas ¿Qué más quieres? Los dobles de los protagonistas Quédate conmigo Aunque sea esta noche Y después te vas Quédate a mi lado Pa' ver tus ojitos Que me hacen soñar Yo sé que lo nuestro No tiene pa' cuándo más que hacernos más Pero esta noche Nadie va a quitarme La felicidad Y después ya veré Como le hago Pa' sacarme de mi alma tu vida Pero bríndame un último trago Mientras llega La cruel despedida Y después ya veré Como le hago Pa' borrarme el amor Que te tengo Pero dame una última luna Mientras llega A mi vida el invierno Yo sé que lo nuestro No tiene pa' dónde Más que hacernos mal Pero esta noche Pero esta noche Nadie va a quitarme La felicidad Y después ya veré Como le hago Pa' sacarme de mi alma Tu vida Pero bríndame un último trago Mientras llega Mientras llega La cruel despedida Y después ya veré Como le hago Pa' borrarme el amor Que te tengo Pero dame Una última luna Mientras llega Mientras llega A mi vida El invierno Ay, ay, ay Qué bonito cantas Quédate conmigo Ay, ay, ay Perdón Me sudan las manos Qué bonito Me sudan las manos Qué bien lo cantaste ¿Sabes qué? Te voy a decir algo Esto que estás haciendo Modulando la voz Con ese sentimiento Te juro que ese es tu sello Y con eso vas a triunfar Así Así Más que saltar tu voz Exacto Esto que hiciste Fue maravilloso Por ahí tienes que ir Jesús Venga Y ya lo dije Y ahora es tu la madrina De su madrina De programa Y aquí en este programa Cuando son padrinos de alguien Regalan un carro O una casa Mi amor Eso es lo de menos Allá afuera Te doy las llaves Eso Vámonos Eso Nada te vas a llevar Cuando te vayas Eso no maestro Maestro Nada te vas a llevar Cuando te vayas Solo que disfrutaste Claro Aparte a mí Mi maestra Cuando me dio el voto Yo me llevé 100 mil pesos Un cheque de verdad Que me los gasté Pero no compartí ¿En qué te los gastaste? En mi primer disco Ajá Muy bien Mi rosa mexicana Muy bien ganado Muy bien ganado Muy bien ganado Y muy bien invertido Así que hazle caso Porque mi maestra Bien que sabe Te digo algo Sí Sí tengo buen ojo Claro Ariana cántanos 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 Que les cantamos maestro Tu exitazo Quiero dedicársela A todos mis fans Que amo tanto Que sin ellos No sería nada No seríamos nada Sin los fans ¿Verdad? Les quiero muchísimo De aquí al infinito Y más allá Y gracias Carlos Gracias por el espacio Gracias a ti hermano Gracias a Ricardo A Rosy A Jesús A Roca A los productores Tus hijos Ergo Fins Amame Corazón romanco Amame y después Mímame despacio Ven por favor amor Vuela por el tráfico Ven conmigo Ven Que yo te necesito Yo te necesito Amame Que solo soy Apágame el volcán Del corazón Amame Mil beses Ven Y piérdete conmigo Tú también ¡Venga! O las doradas Cielo azul El sol sobre las playas De Cancún Ten mis labios Besame Besame Y llévame a las nubes Una y otra vez Amor Ven amame Y quémate en el fuego De tu piel Acaríciame Y después Envíame A la bohemia Otra vez Me enamoré La gran Ariana de aquí En el ritmo de bohemia Arriba el ritmo de bohemia Hermosa Tu canción Corazón romántico Tú a mí Sabes que te amo Hasta Cancún Amame De sol a sol Apagame el volcán Del corazón Hermana Tú sabes que te amo Con toda mi alma Tú también Con las doradas Cielo azul El sol sobre las playas De Cancún Ten mis labios Besame Y llévame a las nubes Una y otra vez Amor Ven amame Y quémate en el fuego De mi piel Acaríciame Y después Envíame a Cancún Otra vez Ven amame Que elen te amo Laura Elena te amo Les amo Te amame Que elen te amo Que bonita canción Que bonita canción Que maravilla La sentimos hasta el corazón Gracias Gracias Oigan 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 Si me permiten tantito Piratas Si me permiten tantito Les quiero Entregar de parte De la producción De Arritmo de Bohemia Un reconocimiento A estas personalidades Tan grandes Que han estado El día de hoy Con nosotros Arianna Con muchísimo cariño Mi amor Muchísimas gracias Es un placer Que hayan estado aquí Con nosotros esta noche Con ese sentimiento Con estas canciones Con este corazón Muchísimas gracias Fue un gran programa Esta es tu casa Y para nosotros Es un honor Una mujer que ha dejado huella En la música Esta es tu casa Y todos Y todo México Te quiere Arianna Gracias Es un honor para nosotros Y te agradecemos Que hayas venido A traernos tu arte Tus palabras Que te hayas tomado el tiempo De salir Cuando te estás cuidando tanto Te lo agradecemos Muchísimo de verdad Es un honor Tenerte aquí Gracias Fue para mí Un honor Estar con ustedes Les quiero enormemente Se los repito Los cantantes Sin alma No son cantantes Y ustedes la tienen Muchísimas gracias Jesús Falcón Gracias Jesús Chucho Gracias Chucho Por acompañarnos A seguir picando piedra Y te esperamos nuevamente Nuevamente te esperamos Jesús Alegría Gracias maestro Alegría Aquí vamos a cantar Todo el mundo Venga Perdón Te doy Vida De mi vida Perdón Si es que te he faltado Perdón Cariñito amado Ángel adorado Dame tu perdón Jamás Jamás Habrá quien se pare Amor De tu amor El mío Porque Si ahora te ha sido Es que el amor mío Pide Y pide Y pide tu perdón Vamos a cantar Si tú sabes que te quiero Con todo el corazón Si tú sabes que te quiero Con todo el corazón Que tú eres el anhelo De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión A nombre de Ricardo Caballero De Rosy la bellísima Arango De mi querido Roca Cuevas De los queridísimos piratas del Bolero De Ergo Films Despedimos a mi querido Jesús Muchas gracias Jesús Y despedimos a una reina Una reina en verdad Que querida hermanita ¡Ariana! ¡Ariana! ¡Un fuerte aplauso! Amigos Gracias No se olviden Que en esta noche Siempre hay música Siempre hay bohemia Siempre hay del desmadre Y está el rey del Bolero Carlos Cuevas Cantando con nosotros ¡Ariana! Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que se almaciano más de ti Bésame con frenesí Dame la luz que tiene tu mirar Y la esperanza que en tus brazos vi Esa locura de vivir y amar Es más que amor Ferecí Es más que amor Ferecí ¡Muchísimas gracias! Nos vemos muy pronto Jueves 9 de la noche Activen la campanita A Ritmo de Bohemia Un programa hecho con el corazón Tenemos una cita aquí todos los jueves A las 9 de la noche Por favor pase la voz Aquí nos vemos A Ritmo de Bohemia Ándele la selvin Pero a esto Rosy ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Abró, chicos!